Estamos Sergio Berni, Ministro de Seguridad. La oposición dice, Sergio Berni es el que mejor mide, pero no lo van a poner. No lo van a poner porque dice que es polémico con Alberto, que hay intendente que tampoco lo quiere. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Un día triste, ¿no? Uno ve 100.000 fallecidos y la verdad que un día de mucha tristeza saber que hay muchos amigos, compañeros, familiares que han perdido la vida en este año. Berni, ya que plantea este tema, que es el tema del día, ¿qué se hizo mal para llegar a esta cifra? Porque yo lo que planteé de entrada es que el gobierno nos enseñó que con más vacunas había unes médicos, con más vacunas menos muertos. Y sin embargo no tuvimos la variedad y la cantidad que necesitábamos. Es cierto, pero la verdad que decir que se ha hecho mal es contrafáctico. Seguramente, solamente se equivocan aquellos que hacen. El general Perón desea que el que no se quiere equivocar nunca que no haga nada. Y el que se quiere exponer tiene que hacer. Y la verdad que en la Argentina yo le puedo contar todo lo que se ha hecho y que se ha hecho bien. Recién, por ejemplo, le escuchaba a la exgobernadora y la verdad que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires no estaba en condiciones ni siquiera de atender las urgencias cuando no había pandemia. Y creo que la gobernadora lo ha definido muy bien. Los bonaerenses saben muy bien lo que hicimos y como saben también lo que hicieron, por eso la gobernadora perdió por 20 puntos. Y usted le hizo una pregunta porque se iba a la capital y no a la provincia. Y no es porque quiere dejar que otros crezcan, sino porque otra derrota más en la provincia de Buenos Aires la deja fuera de carrera para cualquier aspiración futura que tenga la exgobernadora y necesita generar un triunfo. Y para generar un triunfo es mucho más fácil generarlo en capital y en la provincia de Buenos Aires. En esa pequeña introducción lo que se ha hecho y por sobre todas las cosas en la provincia de Buenos Aires ha sido muchísimo un gran trabajo del gobernador y todos sus ministros porque todo el sistema público estuvo a la altura de las circunstancias y si hay algo que tenemos que felicitar es que todo el sistema médico de la provincia de Buenos Aires respondió y ningún bonaerense quedó sin ningún tipo de cobertura. ¿Es cierto que faltan vacunas? Sí, claro, por supuesto que es cierto. Ahora, también es una verdad, para que haya una transacción tiene que haber alguien que compre y alguien que vende, la voluntad de comprar siempre estuvo. Y de la otra parte hubo un acaparamiento de vacunas para los países productores que obviamente dejó al mundo si vacunas. No hay una respuesta. ¿Faltan vacunas? Por supuesto que faltan. La responsabilidad es ajena a la voluntad del gobierno argentino, pero el gobierno argentino ha hecho todos los esfuerzos. El gobierno, o sea, fue una promesa de la Sputnik y se durmió. No, capaz que se generaron falsas. Yo no creo que se haya dormido, por el contrario. Usted me habla de la Sputnik y no se olvide que nosotros fuimos los primeros y fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires quien comenzó las primeras tratativas para poder traer la vacuna a Sputnik. Cuando todos los especialistas decían que hasta el 2021 no íbamos a tener vacunas, nosotros ya habíamos adelantado que para fin de año íbamos a tener, y las tuvimos, y fue gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero Rusia prometió 10 millones, 20 millones y pareció que la obtenimos. No, no, es verdad. Eso fue una ingenuidad. Bueno, podemos, usted lo dice ingenuidad, yo creo que fueron expectativas ante una situación bastante desesperante. Me parece que fue una expectativa válida entender que cuando hay un contrato hay una obligación y esas obligaciones son para cumplirlas. Ahora, nosotros nos acercamos a Pfizer, a Johnson y a Moderna. Sí. Y uno dice, ¿cuánto tiempo perdido entonces si nos estamos acercando ahora? Acercando es el gobierno, no soy yo. Bueno, pero hubo un impedimento legal por los cuales esos laboratorios no quisieron vender a la Argentina. No fue que la Argentina no le quiso comprar, sino los laboratorios con la ley vigente. Que la ley es producto de la voluntad de todos los representantes del pueblo argentino. Pero Moderna estuvo en el radar del gobierno o el gobierno había dicho... Sabe, ahora Moderna ya se están aceptando las tratativas y también fue una gestión del gobernador Kicillof que comenzó con el doctor Jaqueda allá en Francia en junio del año pasado. Fue gobernador quien habló personalmente y a partir de ahí se fue generando los contactos para que pudiéramos tener la vacuna Moderna. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires hicimos, y le vuelvo a sospechar, grandes esfuerzos y grandes trabajos para poder llevar esta pandemia de la mejor manera posible. Ahora, Berni, primero no... Acá nadie va a adjudicar muertos a nadie porque no corresponde. Esto es una fatalidad el tema. Pero lo que sí es cierto, en función de un poco de lo que decía Edgardo, si uno ve los indicadores mundiales y regionales, y no estamos bien. No estamos bien, más allá del número... Estamos tercero en el número de muertos de América Latina, después de Brasil y Perú. Estamos 13 a nivel mundial. Evidentemente se cometieron errores. La cuarentena tan larga inicial provocó un efecto económico fenomenal. Por supuesto, con el diario del lunes es más fácil analizarlo que en ese momento. O sea, evidentemente hubo errores del gobierno. No admitirlo sería... Cegarse. Uno admite errores para corregir, no para decir, uy, mirá, te equivocaste en esto y murieron tanta gente por esto. A ver, no estoy diciendo que no hubo errores. Por el contrario, inclusive muchas veces hemos propuesto, yo he propuesto personalmente diferentes modelos de afrontar el año pasado esa cuarentena que usted bien dice, una cuarentena muy larga, hemos propuesto diferentes alternativas. En una situación como esta, es contrafáctico poder hacer modelo de gestión. Lo cierto es que a ningún argentino le faltó cama. Lo cierto es que los índices... Eso sí, ahí eso sí. Lo cierto es que no podemos comparar países porque la idiosincrasia de cada país tiene que ver con la velocidad de circulación. No, pero lo mismo... Pero por ejemplo, Brasil fue un desastre. Esto es mi opinión, ¿no? Sin saber nada, viendo todo el manejo fue un desastre. O sea, desconocía. ¿Por qué negaron? Porque Brasil es... Pero estamos ahí, estamos... Brasil, Perú y Argentina. Bueno, pero quiero decirle que desaciertos seguramente que hubo, obviamente que hubo, cuando pase esta pandemia será cuestión de analizar científicamente cuáles fueron esos desaciertos para no volverlos a cometer, pero creo que hubo una voluntad incansable de un gobierno nacional y un gobierno provincial que nos dejaron un solo argentino sin atención médica. No tuvimos las imágenes que vimos en países desarrollados ¿Y el gobierno de la ciudad? No, también, sí, por supuesto. Obviamente el gobierno de la ciudad. Yo creo que todos hicieron un gran esfuerzo con diferente grado de responsabilidad porque no es lo mismo la provincia de Buenos Aires con la extensión y la cantidad de habitantes que tiene que el gobierno de la ciudad que el 80% de sus habitantes se atienden en la salud en el medio privado. Son diferentes esfuerzos, pero eso no le quita mérito y creo que el ministro Quirós fue un ministro que supo estar a la altura de las circunstancias y que trabajó conjuntamente los tres, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad. Trabajaron con diferentes miradas porque nadie en medicina, la verdad revelada, no existe, pero hubo un gran trabajo. Ahora, Bernie, cuando usted es tan crítico del gobierno nacional, ¿lo es solamente en materia de seguridad o va más allá? Porque yo leí las últimas declaraciones suyas que criticaba el tema de seguridad, pero también parece que iba más allá de la manera de cómo el gobierno enfrenta los problemas de la Argentina. Mire, nosotros primero estamos en un frente amplio donde las diversas opiniones, lejos de opacar, me parece que enriquecen. Y uno no tiene por qué estar de acuerdo absolutamente en todo. Y cuando uno no está de acuerdo en todo, lo tiene que revisar. Pero no es habitual su sinceridad. ¿Y hay cómo? No es habitual su sinceridad. Usted, acá tengo notado, usted dijo que Alberto le pide la cabeza todos los días. No, lo dicen los propios voceros del presidente, no lo digo yo, yo me entero por los diarios. Pero me parece, la verdad, que me parece tan, tan... Me parece que eso no tiene... Pero cómo trabaja. Pero si le parece tan, tan, ¿por qué lo dice? Porque una vez que lo dice, lo dice. Sí, claro, después no somos los culpables nosotros. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo puede? No, porque recién dice, bueno, no hagamos tanto de esto. No, 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 no me parece un dato relevante. Me parece que hay cuestiones más importantes. Ah, no, ¿cómo un dato relevante? Que el ministro que tiene a cargo, la policía bonaerense, que son los efectivos de seguridad provincial más importantes del país, en número y en poder, diga eso, no es un tema... No, y que el presidente le pida la cabeza el día. ¿Sabe qué? Yo digo lo que pienso, yo digo lo que siento y hago lo que digo. A diferencia de muchos, que además de ser obsecuente, dicen una cosa y después hacen otra. Y así nos va la Argentina. Y la verdad que la Argentina necesita de que hablemos de cara y las discusiones las demos de cara a la sociedad. Yo no tengo miedo, ni voy a esconder la basura abajo de la alfombra. Me parece que un espacio político se enriquece de eso, de la discusión. Así que... ¿Y usted no piensa que por ser como es le pueden cortar las piernas en su carrera política? Si no, mirá lo que las cosas está diciendo Berni, que no sea candidato. ¿Usted se cree que es gratis todo lo que digo? No sé, cuéntanos. No, por supuesto que no es gratis, pero ¿cuál es el problema? Si uno tiene una responsabilidad, uno asume una responsabilidad con la gente. El gobernador me confió la responsabilidad de generar política de seguridad para llevarle mayor tranquilidad a los bonaerenses. Y a ellos me debo, yo me debo a los bonaerenses. Y en esa lealtad que le tengo a mi pueblo bonaerense, tengo que plantear una discusión de frente al gobierno nacional que muchas veces no nos entiende y no nos da el apoyo que nos tiene que dar. Yo soy leal con mi pueblo, no soy obsecuente con el gobierno. ¿Pero qué no le da el apoyo? ¿Qué no le da la ministra? No tenemos la... Eso ya lo discutimos. Yo no soy de aquellos que rumean los problemas. Es una discusión, no está saldada porque nunca se solucionó, pero nosotros seguimos adelante con nuestra reforma policial, seguimos trabajando fuertemente en la reestructuración de la policía, en general la universidad. Yo le puedo contar durante todo un programa todo lo que estamos haciendo, no proyectos, cosas que estamos haciendo de manera tangible, palpable, cómo estamos profesionalizando la policía, pero yo me debo a mi pueblo, al pueblo bonaerense, que esa es la responsabilidad que me dio el gobernador y por la cual juré. Yo no soy obsecuente de nadie. ¿Y a él le gusta a Cristina como es usted que critique a Alberto Fernández, que critica a la ministra Frédéric, le gusta eso a Cristina? La verdad que por ahí... por ahí sí, por ahí no, pero... ¿No lo habla con ella? Eso soy esto. Tómame o déjame. Eso sí. ¿Pero lo habla con ella? A veces tenemos la oportunidad de hablarlo, otras veces no lo podemos hablar. ¿Y ella qué le dice? A veces estamos en desacuerdo. ¿Lo reta o lo felicita? Claro, me dice, ¿seguí este camino o no digas eso? No, primero es un término que en la política no me gusta, me parece que somos muy grandes, pero y segundo, no siempre estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿por qué tengo que estar de acuerdo en todo? No, pero... La diferencia es que yo tengo la libertad de decirlo y me da pena muchos dirigentes como agachan la cabeza, dicen todo que sí y después tenemos los problemas que tenemos. ¿A qué se refiere? Porque es tan amplio lo que dice. Al que le entre el sombrero que se lo ponga. Yo soy esto y me debo a mi pueblo. Ahora, Bernie, de usted decía, me debo a mi pueblo, está muy bien. También el pueblo en la provincia de Buenos Aires, el conurbano, todos los días hay hechos de violencia gravísimos. Hay bandas, hoy por ejemplo, Sicioli puso una... que la gente de Tigre está en una localidad de Tigre preocupadísima porque hay bandas que lo mismo que pasaba ahí en lo de Dumbo la vez pasada, que se... balaceras, colegios llenos de balazos, y todos los días hay hechos gravísimos. Pero por supuesto, por eso la responsabilidad que tenemos y por eso el trabajo... Pero eso no está perdiendo la lucha contra la delincuencia. No, primero, si nosotros tenemos una visión de policial sobre el combate a la delincuencia, estamos mirando el problema por el agujero de una cerradura. Es una mirada muy reduccionista. La policía es un factor importante en la prevención, pero no es el único ni es el exclusivo. Me parece que tenemos serios problemas a los cuales hay que abordar y me parece que esta elección es un buen momento para discutir una profunda reforma judicial, reforma judicial que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y una reforma judicial... Y una reforma... No, no. Que se quiere quedar como el policía. Y una reforma judicial donde la justicia sea parte de la solución y no parte de los problemas. Hoy todos sabemos porque no hace falta discutirlo, que hoy la justicia es parte del problema. Acá no tenemos que mirar la reforma judicial intentando pensar que son reformas para beneficiar a alguien en especial. Nosotros necesitamos una justicia ágil, una justicia expeditiva y una justicia que sea justicia. No una justicia que usted detenga a un delincuente a la mañana y mientras el policía todavía no termina el expediente... La justicia lo detiene. Sí, lo detenemos y estamos... Mira, hay un montón de casos. ¿Usted qué está diciendo entonces? Que en la provincia de Buenos Aires hay un nivel de delito grande porque los jueces no encierran a los delincuentes o por el... Es parte del problema. La justicia es parte de la génesis de la delincuencia. No es exclusivo tampoco, es parte de ese problema. Ahora, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Los números delictivos han bajado, pero eso es irrelevante. Han bajado, sí han bajado. Hay que le tocar. Pero, por supuesto, mire, nosotros estamos hablando de una pandemia. La provincia de Buenos Aires, además de esta pandemia de coronavirus, viene arrastrando una enfermedad endémica que el doctor le puede explicar bien lo que es una enfermedad endémica que es la inseguridad. Y por eso el gran esfuerzo que está haciendo el gobernador, la inversión que está haciendo y los cambios estructurales que estamos haciendo, algo que viene de arrastre de años. Pero, Dal... Esto no es una justificación. Yo tengo la obligación de explicarle a la sociedad todo lo que estamos haciendo para... Cuando estamos en el noticiero y cubrimos los hechos que se conocen el día anterior, toda la gente en general dice, no pasa la policía, la policía aparece cuando viene una cámara, se reúnen a las 5 de la mañana, se reúnen 20 vecinos, se levantan, van, piden seguridad, aplauden. O sea, que es un problema gravísimo. Sí, no fuera un problema grave y no estaríamos acá trabajando de la manera que trabajamos. Así como sabemos que hay un problema grave, el bonaerense sabe el gran esfuerzo que estamos dando y la gran inversión que estamos haciendo y el trabajo que estamos haciendo para terminar de manera contundente con una falla estructural de la policía. Y vuelvo a repetir, la policía es un mecanismo más de la cadena de seguridad, no es el único. Es uno más. La política social. No es el único. No hay posibilidad de generar políticas de seguridad por fuera de un marco de inclusión social. Por lo tanto, la educación, la contención social, la justicia, el servicio penitenciario. Que los chicos no tuvieran colegios presenciales también es un factor. Me parece que la educación es un sistema fundamental a la hora de la prevención del delito. ¿Ese fue un error de que hicimos? No, no, no. No tiene que ver la génesis del delito que estamos hablando con la suspensión temporaria de las clases producto de una pandemia. Esto es algo totalmente anormal y no hay una relación entre la suspensión de clases y la falta de proyectos educativos en aquellos lugares donde el Estado se ha retirado y no hubo un acompañamiento y una política de contención. Son dos cosas totalmente distintas. A tal punto, le voy a contar, mire, nosotros hemos trabajado, investigado, investigado y llevado adelante muchos trabajos de manera científica donde la primera alarma donde una familia entra al delito es la deserción escolar. Cuando un chico deja la escuela, es el primer síntoma cuando la familia entra en el delito. Se habla que a raíz de la pandemia y la no presencialidad hay como un millón de chicos que no se sabe. Sí, no, bueno, pero no hay un correlato continuo. Lo que estamos hablando de la falta de escolaridad de verdad, no esta suspensión temporaria que, bueno, fue una decisión epidemiológica. Pero vio que le dieron la bandera a la educación a Rodríguez Larreta. Fue un error, me parece. ¿Por qué? Y no, porque, bueno, él quedó como que él quería abrir la escuela. Bueno, lo que pasa, vuelvo, yo que... Y ante al PRO le decían que no quería ir a la escuela pública y fue el que agarró la bandera de la escuela pública. Mire, recién estuvo acá la gobernadora, la primera gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires que deja un gobierno con menos habla de la que recibió. Así que si hay alguien que no puede hablar de educación, es el PRO. Si vamos a discutir de educación, no discutamos la presencialidad cuando estamos en una pandemia, discutamos la inversión en educación, discutamos dónde están los 3.000 jardines maternales que dijo el macrismo que iba a ser, discutamos la falta de vacantes. Es una vergüenza que en la ciudad de Buenos Aires un juez tenga que intimar al jefe de la ciudad para que inscriban a un chico en el colegio por falta de matrícula. Eso es discutir la educación. Discutir la educación es qué porcentaje de nuestro PREBI vamos a invertir. Esas son políticas educativas. Discutir la presencialidad es discutir científicamente sobre algo que no tiene ningún sentido. Berni, tenemos que cerrar la nota pero no quiero dejar de preguntarle si están ensamblando bien la policía de la provincia con las fuerzas de seguridad en las federales. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver bonaerense, quiere ver gendarme, prefecto, policía de seguridad aeroportuaria, federales. ¿Cómo están trabajando bien? ¿No tiene quejas usted ahora? La verdad que no sé dónde están las fuerzas federales, no lo sabemos. Eso es el... Bueno, a ver. Esa es la crítica de Federico. Esa es la realidad. La realidad, como le dije recién, yo me debo a los bonaerenses y como me debo a los bonaerenses no voy a esconder la cabeza bajo la almohada. Me parece que tenemos que discutir muchas cosas, tenemos que discutir cosas con el gobierno nacional que a veces le molesta. Bueno, lo tenemos que discutir igual, le gusta que no le guste porque nuestra responsabilidad es defender los intereses del pueblo. pero preocupa que usted diga eso, por lo menos lo que vivimos en el conurbano, que diga, no sé dónde están las fuerzas federales. ¿Y a usted qué le parece? ¿Que lo digo con alegría? Sí, no, no sé, usted es el Ministro de Seguridad. ¿Pero que le quiere socavar la... Lo digo con total responsabilidad. Me parece que esto es una buena oportunidad para tomar conciencia que debemos discutir ciertas cosas en beneficio de los bonaerenses. Yo le digo, yo veo la Policía Bonaerense, también veo fuerzas de seguridad nacional, qué sé yo, por ahí no están en forma coordinada, por ahí están en una esquina una y enfrente está la otra y no se distribuye bien el... Se lo acabo de decir. No le gusta, está en contra. No, perdón, se lo acabo de decir, o no, no le respondí. Más o menos. ¿Cómo más o menos? No, no. ¿Qué otra pregunta? O sea, está en contra de lo que hace usted. No, no es que está en contra, yo le estoy contando una realidad, usted me pregunta ¿de coordinación? Le digo no, porque no sabemos ni dónde están siquiera. Es increíble, con los casos de... Por supuesto, y por eso alzó la voz, aunque muchos se enojan. Ahora, todos forman parte del mismo frente que usted dice, que es tan amplio. Por eso levanto la voz y muchos se enojan. Lo lamento, mi responsabilidad es con el pueblo de la provincia. Bernie, arrancamos después del Cereibola. En la oposición dice usted sería el mejor candidato. Bueno, la verdad que en nuestro caso... ¿Quiere ser candidato o no? O usted como los demás ministros no quiere ser. No, 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 discúlpeme, a mí en eso de los que no quieren ser no me encasille. ¿Qué quiere ser? El general Perón nos enseñó, los puestos de gestión son puestos de lucha, ¿sí? No son puestos de... de... plácito. Por lo tanto, aquellos que tenemos responsabilidad de gestión a la hora que suena el clarinete tenemos que estar en la línea donde la conducción diga que tenemos que estar y nosotros tenemos conducción y vamos a estar donde la conducción política no diga que tengamos... ¿Donde diga Cristina? Esa conducción es Cristina, por supuesto, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bien, o sea que si le dicen... ¿Te quedó claro? Lo llama el 24, vamos a estar acá. No necesita ni que me llame. A mí no... Le pone el nombre y usted acepta. Es mi obligación, es mi obligación. O sea, usted sería candidato. Eso lo define... Eso primero... No, pero a usted le gusta, o sea, no sería como un ministro, no, mira, quiero quedarme de ministro. A mí toda esa zanata no me va. Es nuestra responsabilidad. Aquellos que somos militantes tenemos una responsabilidad ante la gente hasta ante nuestra conducción. El gobernador, Cristina Fernández de Kirchner, sabe que ni siquiera necesita consultarme. Voy a estar donde la conducción necesita que esté, porque sé que eso es lo mejor para nuestro espacio político y para... Encontramos un candidato. Sí, pero te da vuelta. Cuando vos le decís algo de Frederick, va para el frente, tira la pelota para adelante, va, 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 cuando le preguntás, ¿quiere ser? Bueno, lo que diga mi jefa. ¿Qué le acabo de decir? ¿qué le acabo de decir? Yo ni siquiera me tienen que preguntar. Yo voy a estar donde tenga el sitio que esté candidato. ¿Quiere ser? Voy a ser candidato porque nuestra responsabilidad está por encima de nuestros deseos personales. Gracias por ayudarme. Absolutamente. Si los políticos no lo escondemos. Si o no, sería todo mucho más fácil la nota. Pregúnteme por si o no, yo le contesto. Si se lo pregunté 10 veces otra vez, ¿quieres ser candidato? ¿Qué le dije? Voy a hacer lo que me digan y no quiere decir sí o no. Claro, por supuesto que tengo que hacer. Sí, quiere ser. Gracias, Bernie. Por favor. Gracias. Gracias.